Se levantó la cuarentena, se reinició algunas actividades económicas, generó la confianza de la población, quizás incluso irresponsablemente se pensó que ya el virus se iba a desaparecer y comenzó nuevamente a subir la curva de personas fallecidas, llegando incluso a tener un nuevo pico la primera semana de agosto. La primera semana de agosto tuvimos esa semana cerca de 6.800 personas que fallecieron. Lo bueno es que a partir de esa primera semana de agosto hasta hoy, que nos encontramos en la tercera semana de septiembre, todas las semanas han comenzado a disminuir la cantidad de personas fallecidas por semana. Tenemos que del 15 al 26 de agosto ya estaban falleciendo 5.653 personas por semana en la exposición, conferencia que tuvimos aquí la primera semana de septiembre, ya estábamos en 4.200 personas fallecidas por semana. Y la información reciente actualizada, del 16 al 21 de septiembre, tenemos que los fallecidos es del orden de 3.100 por semana. Es decir, ya nos estamos acercando a la cantidad de personas que en promedio se tenían en los años anteriores. Hemos visto cómo semana a semana estamos bajando de manera significativa. Es importante, eso nos permite ver, como lo hemos dicho, ciertos resultados esperanzadores, la luz al final del túnel, pero no puede generar ninguna actitud triunfalista. Tenemos que seguir siendo sumamente responsables. Y así lo estamos haciendo en las medidas que venimos trabajando. Pero va de la mano con el decreto supremo que amplía el estado de emergencia por un mes, desde el primero de octubre hasta fines de octubre del 31. Ampliamos el estado de emergencia. Ya lo hemos dicho, mientras que tengamos el estado de emergencia, se va a ir ampliando mes a mes, por lo menos hasta fin de año, el estado de emergencia. Lo que vamos a ir variando son las condiciones sanitarias en el estado de emergencia. Pero vamos a seguir ampliando. Hace algunos meses alguien, algún periodista me preguntó, y eso va a ser hasta fin de año. Tenemos que hacernos la idea. Estamos en la crisis sanitaria más grave de la historia del país. Tenemos que tener nuestra policía, nuestras fuerzas armadas, todas en la actitud y predisposición de atender las necesidades.